Buscando cosas que nadie encontraba y te sorprende cuando viene y te regala un pan con el dulce de las rosas que dejó un viernes atrás satán diario con las letras rotas y la canela con su galleta las tragó con licor y se comienza el brillo de tus ojos que no lo soy Al arroz con un lechice y yo además Con la canción que abriga de las dudas y en la sal Un dice cuando calla gritando Y ahí se queda hablando si se va Con un tono enredado en la garganta Si le va el nudo de su corazón No tengas mucha razón No te hice caso No, yo debes reconocer Delante un vaso Que me pesa la cabeza Que me pesa Te juro que necesito Regresar Dice cuando calla gritando Y ahí se queda hablando si se va Con un tono enredado en la garganta Si le va el nudo de su corazón Cuando tú tenías mucha razón No te hice caso Te oye, yo debes reconocer Delante un vaso Que me pesa la cabeza Que me pesa la cabeza Que pesa Te juro que necesito Regresar 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 No te hice caso No te hice caso No te hice caso No te hice caso